Y ahora seguimos con España y viene esa famosa Casa Galicia Con su presidente José Lago Y la coordinadora, es una miembro de la directiva del desfile, Liria Gómez Gracias por estar con nosotros Tienen un lindo, las gaitas de Terranosa La Casa Galicia está presente siempre con nosotros Y trae en su grupo la directiva y varios cursos donde hay Y ya podrán oírse los acordes de la gaita Gracias Casa Galicia por estar con nosotros Ah, el coro de Casa Galicia ¿Y por qué no me han invitado si yo tengo buena voz? ¡Hey! Vienen las gaitas, los gaiteros de Terranosa Y mire ese atuario, ¡wow! Señoras y señores, ustedes están viendo un desfile de modas aquí Que no se ve en ninguna parte Así que vamos a, me cierro la puerta porque vamos a cobrar la salida Las gaitas de Terranosa Gracias por estar con nosotros Y aquí viene la carroza de la Casa Galicia Nos estamos ofreciendo un baile gallego Pero me gustaría tener un caldo gallego Con una caña, ¿verdad? Parece que no he estado por allá Si no me equivoco En el fondo o el marco que trae la cara No, no he estado por allá No, no he estado por allá